por acá vamos en mototaxi que es como un transporte, hemos dicho son los taxis, acá en Neyra no hay taxi y pues vamos a un lugar que yo creo que es el que nos va a comprobar bien este tema de que Neyra es el pueblo más longevo de Colombia, es una visita que hacemos con mucho respeto, pero bueno, vean que bonito, el hombre tiene acá todo un tema de imágenes que sigue corroborando lo católico que es Neyra, Neyra es de tradición católica a una hora de aquí más o menos, 45 y 50 minutos, que es Aranzazo, ahí está el Señor de los Milagros, y si hay la respuesta que estamos viendo a Hugo Aranzazo ¿Eso es Aranzazo? Sí señor, el Señor de los Milagros y Aranzazo Espectacular Muy bonito Yo todos los 14 voy a misa allá ¿Sí? Voy a misa allá por el Señor de los Milagros Ah, mirás en los 14 allá Todos los 14, sí señora Y la iglesia se llena ¿Te devoto al Señor de los Milagros? Sí señora, de todos Sí señor, de todos Sí señor ¿Este Cristo lo conocen ustedes? ¿De un Señor? Ese es el Cristo de Belalcázar Es un Cristo que tiene más o menos, hay unos 60, 70 metros de altura Usted se mete por el medio, por dentro de él, por medio de escalas Y por los ojos de él, ve todo el valle Muy mirador Muy mirador Sí señor Bueno entonces para comprobar bien el tema de la ciudad, del municipio Pueblo Más longevo de Colombia Pues vinimos al lugar apropiado para hacerlo El cementerio de Neira ¡Gracias! 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 Tumbas en pared, algunas son tumbas donde está el ataúd, otras son osarios que es cuando ya desentierran a la persona, cogen los restos, los guardan en unas cajitas especiales y las meten en pared y tienen una pequeña parte que son estas partes que si están en tierra. Dentro de las que están acá en tierra, pues hay una persona que falleció de 90 años que es Don Gabriel, otra persona acá, Doña María, también falleció de 90 años y la tumba está súper bonita y bueno, acá seguimos con este recorrido. Bueno y entonces terminamos ya el recorrido por el cementerio de Neira y sí, definitivamente es un gran testigo de lo que es la vida sana de los pueblos. El gran testigo también de personas muy longevas, pero no solamente longevas en el tema de que llegaron ya a puntos pues de no poderse ni mover, no, personas que llevaron una real calidad de vida porque así pasa como lo veamos en el pueblo, personas de 80, 90 años todavía dando vueltas por el pueblo. Entonces bueno, así fue todo este viedo y pendientes. Bueno, entonces así terminamos ya este viedo recorrido por el cementerio de Neira, recorrido corto porque no queríamos también ser muy invasivos, pero definitivamente es un lugar que es testigo de, curiosamente es testigo de la vida, ¿cierto? De lo que es la vida en Neira, que sí, definitivamente sí es el pueblo más longevo de Colombia. Lo vimos con las fechas y la gran mayoría de ellas coinciden en ese fragmento, de los 80 a los 100 años como el promedio de vida en Neira Caldas. Entonces eso fue todo, porfa, se suscriben, dejan un comentario, dan like y acá con un postdata, fue un recorrido que se hizo con mucho respeto, con mucho cariño y sobre todo con mucho sentir. Entonces estamos hablando. Los cementerios simbolizan el fin de una etapa, el fin de una historia, el fin de una vida o el fin de una generación. Y es que días después de visitar este lugar, por errores, tiré a la borda una de las mejores etapas de mi vida. Errores que seguramente me pesarán por el resto de mis días. El Deportados de la Vida